Bueno, seguimos aquí como siempre por la televisión pública en el último tramo de las elecciones provinciales 2019 donde se van a elegir candidato a gobernador, legisladores, intendentes, concejales. En esta oportunidad vamos a dialogar con Emanuel Trentino, representante de la lista de Forja, lista 75, tercer candidato a la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vos y a todos los oyentes y los televidentes. Bueno, Emanuel, venís de un extracto sindical y hoy estás acompañando una lista a la legislatura de la provincia. En primer lugar, ¿qué te motivó a incorporarte a la política y en el ámbito legislativo? Mirá, Claudio, nosotros cuando nos convoca Gustavo Melella para participar como, primero sin estamento, sino para participar del espacio, vimos un gran trabajo, un gran desempeño y una gran performance en el cambio que quería Gustavo Melella para la ciudad de Río Grande. En infraestructura, lo vimos en infraestructura deportiva, lo vimos también en cómo atendió todas las necesidades de los vecinos a lo largo de estos casi ocho años que tiene de su gestión. Nosotros como dirigentes sindicales nunca habíamos tenido la posibilidad de participar en política en lugares de realmente expectativa electoral. Cuando nos convocan realmente creemos que esta era la posibilidad única de poder hacerlo porque nos encontrábamos con una gran necesidad de que el resto de los sindicatos, de los trabajadores, tengan real representación en la legislatura. Pero muchos dicen que por ahí la conformación de la lista de ustedes no hay mucha coincidencia en los pensamientos de muchos de los que la integran. ¿Esto es así o creen que todos tienen un pensamiento común? Yo creo que toda persona de bien tiene un pensamiento común. Toda persona que se sumerge en la política lo hace para transformarla. Y en eso de armar un equipo para transformar la política y realmente hacer cosas distintas, necesitamos opiniones realmente distintas. Y cuando las opiniones son distintas o las ideologías son distintas pero el fin realmente es uno, creo que la diversidad de opiniones enriquece el debate y la discusión interna que tiene el espacio político. Yendo directamente a tu persona, ¿qué es lo que vos tenés proyectado para trabajar en la legislatura? ¿Cuáles son tus proyectos fundamentales o en qué estuviste trabajando para decir, bueno, a mí me gustaría aportar desde lo legislativo con estas propuestas? Tenemos varias propuestas concretas como proyectos de ley pero fundamentalmente, Claudio, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para recuperar el tejido social de la provincia, volver a recuperar el empleo, volver a poner de pie la industria, defender a rajatabla y a ultranza nuestra soberanía sobre las islas. Ayer se cumplía un día y un aniversario muy especial para todos los fueguinos. A mí me parece que tenemos proyectos de salud muy importantes, un sistema de salud que está colapsado y que ni siquiera el privado puede darle esa herramienta de motor de puje. Así que me parece que la salud pública y la privada se tienen que trabajar de la mano, me parece que nos merecemos una mejor salud pública. Emanuel, vos recién me mencionabas la generación de empleo, la atención hacia la industria, pero no podemos desconocer que hoy estamos en una coyuntura nacional que nos llevó a todo esto porque más allá que la provincia puede ser generadora de empleo, que pueden prosperar las industrias, si no tenemos una política nacional que nos acompañe y hoy nadie puede dejar de desconocer que el Estado Nacional no le está haciendo un buen beneficio no solamente a nuestra provincia sino a todo el país si esto es sinceramente lo que está sucediendo. Sí, mirá, nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y en muchísimos lugares, hemos combatido a este gobierno nacional desde mi aspecto sindical y como secretario de la CGT con un montón de otras organizaciones sindicales. Ahora tampoco podemos dejar de decir que el gobierno provincial ha sido motor de ese ajuste que ha hecho el gobierno nacional. Mirá, nosotros siempre hemos compartido y hemos estado, siempre lo decimos, de nuestro espacio Forja del mismo lado. Nosotros estuvimos acompañando a Roxana Bertón en el 2015, estuvimos trabajando con Martín Pérez en el 2017 y la verdad que siempre estuvimos en el mismo lado y con las mismas convicciones intactas de un gobierno nacional y popular que trabaje para la gente y por la gente. Yo creo que son errores que ellos tendrán que analizar, me dio a mí muchísima tristeza ver cómo la provincia se sumergía en una crisis social, institucional, tan grande como la que se vivió en el 2017, en el 2016, perdón, y la verdad que en estos meses que hay de campaña uno ve cómo larga toda su batería de recursos ahora en estos tiempos electorales. La verdad que me da mucha tristeza en lo que se han convertido. Hay igualmente una necesidad marcada de la sociedad ante la falta de trabajo. Día a día se siguen perdiendo puestos de trabajo. Algunos por ahí, como es el sector comercial, el cual yo conozco profundamente, se están dando esta condición de que se van despidiendo gente, pero no por una condición de querer sacar gente del ámbito laboral, sino por una necesidad, ¿no? Sí, yo creo que hoy tanto el comerciante, la mediana empresa, la PyME, sufre eso constantemente, vos bien lo sabés como comerciante, que son un motor fundamental en la economía de nuestra región y de nuestro país. Y la verdad que los gastos, los costos, el ingreso, el consumo que tienen es prácticamente nulo y hace muy difícil que hoy un comerciante pueda salir adelante y abrir su negocio. Y la mayoría hoy están cerrando el negocio local y lo hacen desde su casa, desde otro lugar. Sí, algunos ya no lo pueden hacer porque algunos quedan tan endeudados que se les hace sumamente difícil. Para eso nosotros creemos que el Estado tiene que estar ahí, tiene que ser un Estado presente, tiene que acompañar al comerciante, al microemprendedor, lo tiene que acompañar con políticas públicas claras que le permitan sostener en el tiempo y pasar esta gran crisis que tenemos como para, ya en octubre, pelear este nuevo Estado de gobierno que queremos para nuestro gobierno nacional y con mejores políticas públicas para todos. Bueno, Emanuel, repetime, ¿qué listas van a representar y quién te está acompañando en los primeros lugares? Nosotros somos la lista número 75 de la Concertación Forja. Mi primer compañero en la lista es Federico Greve, de Río Grande. Nos sigue nuestra compañera, queridísima, Mónica Costa, de Ushuaia, compañera de Renacer. El tercero, bueno, ¿quién les habla? Emanuel Trentino. El cuarto es Daniel Rivarola, del Centro Empleo de Comercio de Río Grande. Verónica Portillo, de Nuevo Encuentro. Y el sexto es Carol, que es un compañero de Ushuaia. Emanuel, muchísimas gracias, mucha suerte en estas elecciones. Y bueno, seguramente seguiremos charlando en el transcurso de lo que va a ser el domingo, el acto electivo, pero posteriormente también. Así que muchas gracias por participar. A vos siempre, por la amabilidad y el cariño que nos tenés. Gracias, Emanuel. A vos. Con ustedes seguimos en el próximo bloque. Quédense en ahí, ya volvemos.